continuamos en la rioja directo desde jueves 17 de noviembre les decía antes de publicidad que tenemos un programa variadísimo pues hoy nos vamos a ir hasta planeta agua nos vamos a detener en esta tienda que tiene un montón de cosas para que hagamos diferentes deportes todos ellos enfocados en la naturaleza senderismo o trekking como lo quieran llamar y allí hay gente especializada que nos va a aconsejar que ponernos no para los días de lluvia de sol de calor tenemos de agua pues netagua es una tienda que nació hace hace ahora 23 años en un principio iba a ser solo de pesca no es una pequeña sección de pesca pero bueno la montamos un primo y yo y nos dimos cuenta que solo de la pesca no podíamos vivir entonces pues metimos un poco de outdoor senderismo trekking el tiempo ha ido evolucionando y nos hemos ido cambiando tocamos también un poco el camino santiago y ahora hemos metido una pequeña sección de de golf pues calzado de montaña senderismo trekking nosotros estamos especializados en lo que es senderismo no en la alta montaña ni en la escalada es lo que es la persona que quiere disfrutar de la montaña del aire libre de los paseos de la naturaleza pues aquí va a encontrar un montón de productos camisetas térmicas para combatir el frío pantalones que te repelen el agua que son elásticos todo tipo de calzado con goletes y sin goletes para protegerte de la lluvia chaquetas plumíferos mochilas bastones de senderismo guantes gorros todo lo relacionado con con la montaña el tiempo libre la de línea y y nuestro fuerte es el asesoramiento en el no solo centrarnos en la venta en recomendar barra ayudar al cliente en lo que necesita por muchos casos vienen gente que se quiere comprar una bota para la escala de la concagua y lo que necesita es una una zapatilla de trekking para darse unos paseos entonces es un poco el guiar al al cliente la verdad que ha sido tenemos un cliente muy variado porque tenemos clientes de gente joven a gente mayor un montón de clientes con avanzada edad que que no dejan de ir a la montaña que no dejan de dar sus paseos de de caminar tenemos una variedad bastante bastante amplia la pandemia hizo un efecto rebote claro de la pandemia no poder salir al cual pues la tienda estuvo mucho tiempo cerrada hubo momentos ahí complicados pero luego la gente se tiró mucho la montaña el tiempo libre hasta que ahora que han vuelto a abrir los bares y ya pues se ha estabilizado ya vuelto un poquito a todas las aguas de su curso por eso volvamos 23 años de experiencia y es el trato personalizado yo creo que lo que marca diferencia respecto al comercio online por ejemplo no que que claro que nosotros somos somos enteristas somos pescadores nos gusta disfrutar de la montaña y pues asesoramos tenemos nuestras propias experiencias y las transmitimos al cliente para que ellos facilitarles allanarles el camino los fríos aquí sí 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 En la venta online se busca más gente que ya sabe lo que quiere y se lo compra. Nosotros lo que comentamos, pues eso, asesoramos y recomendamos. No todo el mundo sabe lo que quiere o lo que necesita. Hay veces que tienen una idea preconcebida y están en error. Y aquí estamos nosotros para guiarles. Y de Planeta Agua nos vamos a ir hasta Oyauri a conocer una empresa innovadora. Y es que nos asegura Dori, su propietaria, que es la única o de las únicas que ya no conoce a nadie aquí en La Rioja que se dedique a eso. Su empresa se llama La Roca Voladora, hace cinco años que se dedican a hacer ropa de cama, ecológica, con algodón sostenible, con materiales de primera y sobre todo con algo fundamental. Y es que es de manera artesanal, con talleres de La Rioja, aquí mano a mano, que los vamos a conocer ahora mismo, van haciendo estas prendas tan delicadas. Pues bienvenidas a La Roca Voladora. Bueno, primero decir que La Roca Voladora es una empresa familiar. Yo soy la cara visible, pero bueno, estamos mi marido y yo. Y luego tenemos muchos colaboradores. Sobre todo en La Rioja. Y también por nuestros proveedores, que sin ellos no podríamos estar. Entonces, es una persona que lo representa, pero hay mucha gente detrás. Nos dedicamos a la confección de ropa de hogar de fibras naturales, también para bebé, pero siempre van encaminados en la cama y en el cuarto de baño. Quiero decir que no hacemos ropa al uso de moda, sino es de cama. Pero sí que queríamos, nuestra empresa nace hace cinco años y con fibras naturales. Es algo que teníamos en mente, tenía que ser, porque nos preocupa el medio ambiente y porque yo de niña, en el que, digamos, he crecido con esas telas. Ya sabéis que ahora he evolucionado mucho, pero de antes era mucho el percal, el algodón ese duro, ahora no. Pero entonces, y también, hablando con mi hermana, resulta que mi bisabuela, por lo visto, ya cosía. Digo, ah, pues se ve que igual algo me ha venido de ahí. Bueno, yo soy gallega, de todo tengo que decirlo, que llegué a esta tierra porque, bueno, a mis padres, como buenos emigrantes, se fueron a Suiza, etc. Y yo realmente vine de allí a La Rioja, no la conocía, llevo aquí más de 30 años y llegué a La Rioja buscando trabajo. Así empezó un poco, bueno, me marché por lo que sea, me marché de Suiza, digo, quiero irme a España de nuevo, ¿no? Y La Rioja me acogió muy bien. Me han tratado estupendamente, trabajé muchos años en Aro, vengo del mundo de la hostelería también, porque a veces me dicen, eres, no, no, no soy diseñadora. Vengo del mundo de la hostelería, dediqué 20 años, me encanta, me apasiona, pero mi salud al final también iba en ello. Entonces, conocí el algodón egipcio y cuando ya pasas esa etapa, y estaba en Aro, dices, ¿qué quiero hacer ahora? Porque yo tenía claro que no quería dejar de trabajar, porque me encanta este mundo y bueno. Y entonces, dándole muchas vueltas, yo quería algo propio mío, me pasé la vida trabajando para otras personas y digo, no, no, yo no puedo tener mi vida laboral sin tener mi proyecto. Y bueno, ¿por qué hoy, Auri? Buscábamos una casa ya donde establecernos y comprar y queríamos que fueran a La Rioja. Entonces, bueno, casualidades de la vida, empezabas a pasear, a entrear, a San Vicente, a Zcaray. Y venimos aquí, vimos el terreno y la casa en construcción. Y así, tontamente, pues llevamos 15 años aquí en Oyauri. Mi público es un público muy selecto, quiero decir, que valora el tejido que tenemos. Muchos por salud también, porque hoy en día, por lo que es, hay muchas alergias, no te puedo decir. También porque tenemos tallas especiales y por también pensando en las personas con problemas de salud. Pues primero pedimos la materia prima, buscamos a esos proveedores. ¿Dónde? Pues vamos a ferias, mayormente, que es donde lo podemos localizar. Nuestra materia prima, desgraciadamente en España, ahora empieza, pero hasta ahora no la encontrábamos. Entonces, siempre son... Tengo que buscarme Alemania, Alemania fueron los pioneros, Alemania y Francia, en algodón orgánico. Entonces, lo que hago primero es buscar a ese proveedor en las ferias, cerciorarme de qué certificaciones tiene. ¿Qué hacemos? Pedimos la tela en metros. Puede venirte 100 metros en un rollo, que son esos rollos que tenéis ahí. Son de 50 a 100, la traemos aquí. Aquí lo que vamos a hacer cuando son pedidos de 50 unidades, 100, podemos hacernos cargo aquí, directamente. ¿Qué hacemos? Lo cortamos y nos buscamos los talleres. Trabajamos con varios talleres de La Rioja. El alma de todo realmente es esto. Porque el producto mío, ¿cómo empieza? Cuando un cliente me lo pide en la web. Pero es que luego, si no existiera este taller, que van de mi mano, que me ayudan, que me equivoco 100 veces, que me corrigen, que me enseñan... No estaría el producto ahí a la venta. Entonces, a las mañanas, normalmente... Siempre quedo, pero llego tarde. Hoy ha sido el día más puntual. Suelo llegar para las 9, las 10, las pillo siempre. Y bueno, vengo con mi maleta. ¿Por qué os he dicho lo de mi maleta? Porque es de mi suegro, que ya no está en este mundo, pero tiene muchos años. Él la heredó y yo la heredé. Y bueno, entro aquí. Lourdes normalmente es la primera. Lardo se llama Lourdes, pero ya que realmente me dice, a ver, ¿qué me traes? ¿Para bien o para mal? La que me es un poco más, que me dice, esto se hace tan, no me has traído no sé qué. Y empieza aquí todo el trabajo. Yo les traigo, les enseño. Muchas veces me tienen que llamar. Ahora ya no, pero cuando he empezado era un poco más desastre. Me han ido enseñando, porque para mí es fácil. Digo, mira, quiero esto, ahí lo tienes. Dicen, no, no. Te falta el hilo, te falta la goma, te has equivocado aquí, no has cortado por el derecho. Y ellas me han ayudado a que después de cinco años que lleva mi empresa, empiece realmente a ver la luz. Siempre he estado cosiendo, antes trabajábamos en otra empresa, en Eropunto, y después ya montamos entre cuatro el taller este y ahora nos hemos quedado en dos. Pues hombre, a nosotras ya nos van conociendo, pero vamos, hay gente que se ha dado cuenta hace poco que existimos. Es que hay pocos talleres de costura. Pues empezamos haciendo punto, que solemos hacer punto también, cortar punto y luego montarlo. Y después batas de Balmoral también estuvimos haciendo. Y luego de Paca García, camisas, que es donde más hemos estado. Y ahora pues para una chica de Bribiesca, para Dori, y hago una cosita para niños y cosas que van saliendo así. Yo les explico cómo puedo ir a sitios, esta misma toalla que la venden a tres euros. No es la misma, eso lo tengo claro, pero vamos a ver, la vendes a tres euros. Y yo a veces llego a casa con la moral un poco y digo, ¿cómo lo hacen? Sí que es verdad, muchas veces digo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es posible? Pero claro, luego la cojo y digo, si la mía mide un metro, aquella mide 70. La meto a lavar y se ha terminado, pues eso. El primer día que ya dices, digo, bueno, vendo calidad, pero qué difícil es transmitirlo. Es que la gente, pues, igual va a las academias y quieren aprender a coser, pero en un momento, para hacerse una falda, para hacerse... Hombre, no todo el mundo, pero lo quiere rápido. Pero estarse aquí las ocho horas, unas veces bien y otras veces mal, el trabajo, no, yo creo que no. Nosotros no conocemos a nadie más que nos sustituya. Pero sí que creo que los políticos tienen que apostar más. Porque yo, por ejemplo, en mi familia tengo una prima, sin más, que está estudiando en Logroño, diseño y moda. Quiero decir que sí que hay, pero claro, en cuanto que va a empezar a venir aquí al taller, para ver, porque ya le toca ir mirando cómo son los talleres, ¿no? Y yo creo que en La Rioja no se transmite. Se ha transmitido que La Rioja es vino, que es fenomenal, me encanta el vino, no tengo que decir nada. El calzado, que también, pero hay una escuela muy buena de Logroño, de diseño y moda, y yo no la veo que salga muy a menudo, que apuesten, ¿sabes?, por ello. Pero tú lo dices, diseño y moda. Hora de coser, de trabajar, lo no saben coser nadie. Pues ahora ya nos tenemos que ir a otro taller. Estas chicas ya las dejamos aquí trabajando. Y ya me avisáis cuando estés, ¿vale? Cuando estés en las cosas. Bueno, muy bien. Venga, os veo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Por Instagram. Nos conocíamos por Instagram y, bueno, al final, como somos de La Rioja y demás, pues todo lo que se pueda hacer dejándolo en La Rioja, entre nosotros, pues mejor que mandarlo fuera. Ella viene aquí y me trae lo que ella necesita bordar y demás, pues diseñamos lo que hace falta y luego lo preparamos con el ordenador y lo bordamos. Pues como hemos visto ahora, son unas togas para la cabeza, algún cojincito, almohadas, cosas todas muy finas y elegantes. La gente pregunta, bueno, luego recomendamos siempre lo más cercano, ¿vale? Pues a ella, si ella no hace esas cosas, pues hay otros más cercanos. Y si preguntan, si interesan, cada vez más le gusta a la gente lo artesanal. Parece que lo van valorando algo más. Que hay que valorarlo, claro. Yo llevo desde los 16 años trabajando con ello. Inicialmente estaban mis padres. Mis padres ya están jubilados y ahora, bueno, estoy yo al cargo siempre. La filosofía de La Rioja Obrador es pensar que cuando tú recibes un paquete, lo hayas pedido tú o te lo hayan pedido, te sorprenda. Entonces no es más una caja, metes, ala, no, no, se mira mucho esa caja, siempre hay, tu tarjeta siempre tiene un mensaje. Mi sueño es que mi marca sea conocida en el mundo entero, pero sobre todo en España, empieza a ser reconocida en España, por calidad. Y quisiera que cuando alguien hable de La Roca Obradora dijera, fibras naturales y orgánico, porque creo que aquí en La Rioja somos los primeros que hemos empezado. Pero sí, a mí me encantaría. No me gusta estar en cámara como hoy, me gusta más estar detrás, pero sí que me encantaría eso. Que La Roca Obradora fuera algo que todo el mundo lo tiene en mente. ¿Quieres regalar? La Roca Obradora. Pues ya lo saben, en La Roca Obradora si quieren hacer un regalo especial para estas navidades, o para cuando sea, ¿eh? Tienen aquí esta dirección de La Roca Obradora en Ollaudí. Y nosotros nos vamos a ir ahora a coger setas, a intentar coger uno de los tesoros más preciados que hay ahora mismo en La Rioja. Y es que hay muy poquitas, ¿eh? Algunos heteros se guardan el sitio, los buenos heteros se lo guardan, otros lo comparten. Nosotros estuvimos con un micólogo de la asociación Verpa, y ahora nos llevo por algunos montes, que si alguno es bueno, va a saber por dónde hemos estado, e intentamos capturar algunas de estas especies tan ricas como los boletus. Llevo en el mundo de las setas alrededor de 33 años ahora, que me llevo dedicando a ellas, y más que cogerlas para comer, me gusta cogerlas para estudiarlas. La posición me viene pues de niño, pues iba con mi padre y con algunos amigos de mi padre, íbamos al monte y conocíamos los níscalos, los champiñones, poco más. Y luego ya pues con 31 años, me acuerdo, con 31 años, volví al monte ya con los amigos, y el hecho de tener una seta en la mano y no saber qué seta era, porque ya claro, aparte de níscalos y champiñones, empiezas a ver que hay más cosas. Pues me hizo empezar a estudiar, a través de sociedades micológicas del pueblo donde vivo, y después pues bueno, he seguido y he seguido y he seguido y eso me ha traído hasta aquí. La vida del setero del que coge para comer, para vender o para lardear en su barrio, puede ser muy solitaria, y hay cosas muy curiosas. Pero la vida del micólogo, que es el que estudia las setas, es diferente. Normalmente vamos en cuadrilla y nos lo pasamos muchísimo mejor, porque luego además intercambiamos cantidad de cosas, pues ahora mismo por internet, y aprendemos todos de todos, o sea, se avanza muchísimo más. Y las frustraciones se reparten mucho mejor, porque hay mucha frustración en todo esto, porque no es nada fácil, pero nada fácil. Pues que hace tres meses que prácticamente no llueve, y ahora mismo estamos aquí, muy cerca de Navarrete, y el suelo cruje todavía. Y seguimos teniendo este viento desagradable sur, que lo seca todo. Y las setas son casi un 90% de agua, algunas incluso más, sin agua, pues no salen. Setas hay todo el año. A los que nos gusta estudiarlas, setas hay todo el año. Setas de un tipo o setas de otro tipo. En el grupo Berpa hay gente que estudia desde setas que tienen un milímetro y menos de tamaño, hasta los que estudian las que tienen 30 centímetros, tranquilamente. Setas comestibles, casi podríamos decir que hay durante todo el año, que las principales estaciones son primavera y otoño, las estaciones de cambio, donde normalmente llueve, o deja de hacer frío y empieza el calorcito, o todavía queda calorcito antes de que empiece el frío. Son las estaciones de transición como puede ser primavera y otoño. Pero en verano también hay muchas, a pesar del calor, y desde mi punto de vista las mejores. Las mejores salen en verano. Manita cesárea, boletus aereus, hongo negro, que es lo que la gente más busca. Ahora, al que le guste el champiñón, pues primavera y otoño. Ahí tienes, al que le gusta la seta de cardo, pues otoño, normalmente otoño. A veces sale en primavera, pero normalmente sale en otoño. Los níscalos, pues son en otoño. Aquí debería haber níscalos en este momento, en este pinar. Pero bueno, estamos como estamos. Pues bueno, no hay nada, pero algo hay. Pues un par de boletus edulis, jovencitos. Uno ya está bien para coger y el otro, pues no ha habido más remedio, porque están unidos por el pie, lo hubiéramos dejado muerto si no. Pues es una de las setas más buscadas. En esta época del año, un poquito después incluso, y un poquito antes, dependiendo de la meteorología, ¿no? El boletus edulis también se le conoce como hongo blanco, hongo calabaza, Miguel, en Soria, y se le llama Miguel porque su época de aparición suele ser por San Miguel. Y estamos cerca, ¿no? El que sale fácil, arrancarlo, y el que no sale fácil, cortarlo. Que nos diga la seta cómo quiere salir. Que cuesta sacarla, cortarla. Que no cuesta sacarla, arrancarla. Porque hay tantas razones para pensar que vas a perjudicar el micelio, que es realmente, pues esto es la manzana, el árbol está por aquí debajo. Hay tantas razones para pensar que lo perjudicas, como para pensar que lo beneficias. Sí, bueno, es conveniente no llevarlos en una bolsa de plástico, llevar en una cesta donde se aireen, pero en este caso, como es para una exposición, por una vez al año no pasa nada porque lo llevemos en un albal, que tampoco es que lo haya cerrado herméticamente. Además son muy jóvenes. Estos probablemente todavía no tienen esporas, pero con lugar no van a soltar ninguna, de ninguna manera. Si fueran más grandes, sí. Y si son demasiado grandes, es mejor no cogerlos y que hagan su trabajo. Pues esta es una cita que no es comestible, no es peligrosa, pero no es comestible. Es el género ebeloma. Saber cuál de los ebelomas es así a ojo no es nada fácil. Me quedo con que es ebeloma, probablemente por el sitio crustulineiforme, pero no lo aseguraría. Es muy... Esta, así como la otra, tiene poros, esta tiene láminas. Hoy hemos tenido casualidad de coger dos especies que no son muy complicadas. La de las láminas, la gente normalmente pasa de largo, ya saben, porque tiene un olor a rábano y es un olor muy característico, no es especialmente agradable. Y la otra, pues apenas huele y todo el mundo conoce lo que es un hongo. Ojo, también tiene una confusión que no es peligrosa y muy fácil de detectar. Tiene la confusión con otro hongo que tiene las... tiene los poritos también blancos, pero en cuanto lo toca se vuelven de color rosa. Un color rosa muy llamativo. Se llama Tilopilus feleus y como su nombre indica, feleus, sabe como la hiel. Amarga que una sola seta. Ayer mismo en la jornada de Berpa, en la charla que dieron, hablaron de esta confusión. Y no hay problema. Un solo trozo de... de ese hongo, aunque hayas hecho todo un guiso de dulis, te lo arruina. No lo comerías, porque es muy desagradable en la boca, con lo cual no hay problema de intoxicación. Pero sí que hay otros problemas, como el que se ha dado esta semana, al menos esta semana hemos tenido la noticia, debe ser la semana pasada, de dos personas en cuenca, al parecer hermanos, muy mayores, que se han intoxicado con amanitas faloides muy jóvenes, creyendo que eran amanitas cesáreas. La verdad es que para cualquier... no micólogo ya, cualquier setero que ande un poquito en el monte, se hace muy difícil imaginar qué es lo que ha podido ocurrir, para que alguien confunda una seta verde con una seta roja, a menos que fuera dal tónico, o estuviera muy desesperado por comer. Pero el caso es que una vez más, otro año más, esa seta ha matado a alguien. Y es raro el año que, si no mata, intoxica gravemente, y los médicos de las residencias los consiguen sacar adelante, porque está ya muy estudiado el síndrome faloidiano. Hay protocolos muy bien montados en nuestros hospitales en general, pero siempre hay alguno que cae. Siempre hay alguno que cae. Hay otras confusiones más habituales, como por ejemplo la pardilla y el entoloma libidum. Son dos setas muy similares por encima, vamos a decir, y que se pueden diferenciar estudiando un poquito las características exteriores. No hace falta ir al microscopio ni nada por el estilo. Huele muy diferente, tiene las láminas de color diferente, pero tiene un peligro la entoloma libidum. Es que sabe muy bien y huele muy bien. Huele incluso mejor que la pardilla para mucha gente. Y esa es la intoxicación más habitual todos los años. Afortunadamente no es fatal. Hay gente que la pasa en casa y hay gente que requiere de ingreso hospitalario, pero sí que no se pasa nada bien porque produce gastroenteritis muy fuertes, vómitos... Bueno, que no lo pasa nada bien la gente que le ha tocado. Y todos los años hay alguno. Pues ya han visto que alguna seta hemos cogido por el camino. No había muchas, pero bueno, fuimos ahí buscando, buscando y después de muchísimo tiempo alguna encontramos. Y sobre todo lo que han escuchado en este reportaje hay que tener cuidado. Hay muchas que se parecen y no es que no nos hagan nada, sino que son tóxicas y podemos tener un susto muy grande. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida regresamos con la receta de Ventura y Gabi. A la vuelta.